¡Ah! ¡Wee! ¡Qué! ¡Me iré a lo wey! ¡Tengo sangre! ¡Al hospital wey! ¡Esclamato chaval! ¡Esclamato! Tranquilo ya. ¿Qué ha habido chavaconas, chavaconas? El día de hoy les quiero platicar el que para mí es el peor episodio de Club de Cuervos y es una serie que la verdad a mí me gustó mucho de principio a fin, creo que flojó de repente por ahí de la segunda temporada pero las cuatro son muy buenas, a excepción de este capítulo que lo tengo muy presente y quiero platicarles, es el décimo episodio de esta cuarta temporada, lo tengo muy presente porque fue uno de los más aburridos la temporada en sí es buena, yo sé que la van a disfrutar, pero este episodio en lo personal a mí no me gustó, no tengo spoilers sino simplemente les voy a leer la historia o lo que dice Netflix sobre este capítulo número 10 se llama Un Camino para Dos Isabel y Rafa reflexionan sobre su primer encuentro en 2006 y los 10 años de matrimonio mientras viajan a un partido así las cosas, la situación aquí es que, para empezar en el capítulo no pasa nada sobre la historia que venimos contando de Club de Cuervos, todo se concentra en historias, anécdotas, recuerdos que tienen Rafa e Isabel entonces nos concentramos en toda la historia de estos personajes y no es que sean malos actores, yo creo que Mariana Treviño y el Chivo son buenos actores hemos visto buenas cosas de ellos a lo largo de la serie aquí el problema es de la producción porque escribieron un guión bastante flojo y bastante aburrido que no les da para extenderse 40, 50 minutos hablando sobre dos personajes este tipo de episodio se llama episodio botella o episodio embotellado y se remonta a los 60's a la serie de Star Trek, la original porque ahí cuando no había bar o cuando no había presupuesto se concentraban en los actores principales nada más dentro de la nave para contar una historia es decir, todo sucedía en un mismo lugar para no gastar en locaciones todo sucedía con pocos actores para no gastar de más presupuesto y entonces resultaba este episodio que sucedía todo en el mismo lugar y no nada más en ese momento sino que ahora también sucede por ejemplo con series como Friends que es una de las más famosas no sé si recuerdan un capítulo en el que todos están en el departamento de Rachel y de Mónica y Ross los invita a algún lugar y ninguno de ellos está listo es un capítulo que si a mí me lo preguntan también me aburrió la verdad y sucede acá también en Club de Cuervos muchas series lo usan y como les digo es para quitarle presupuesto a un episodio hacerlo lo más económico posible y así gastar en otro episodio siguiente con más presupuesto con más varo es un mal episodio la verdad toda la temporada es muy buena pero este episodio da un bajón enorme y en lo personal a mí me dejó mucho que desear espero no sé si ustedes ya lo vieron espero que me den su opinión aquí en los comentarios muchas gracias por sintonizar muchas gracias por vernos estamos al pendiente bye bye